Levántate y dígale que está a su lado, oye, levántate Y en esta noche nuestro clamor le dice así Levántate y sálvame, señor, dice así Levántate y sálvame Levántate y sálvame Levántate Levántate y sálvame Levántate y sálvame Levántate Levántate y sálvame Levántate y sálvame Aunque un ejército Aunque un ejército acabe contra mí Lo que te veré Lo que haya quedado alrededor de mí En ti confiaré No te veré No te veré No te veré No te veré Y es mi mente Y ya me has ido contra mí Y aunque la tierra se esplendezca, el salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta el carnet de mar. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta el carnet de mar. Y aunque el fin y veste, tú pensarás en ti, no te veré, aunque mi corazón estreme si veste, en ti confiaré. Y aunque la tierra se esplendezca, el salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta el carnet de mar. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta el carnet de mar. Levantate, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Levantate, levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta el carnet de mar. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta el carnet de mar. Levantate, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Levantate, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Levantate, levántate y sálvame. Levantate, levántate y sálvame. Levantate, levántate y sálvame.